Está realmente bien, floreciente. El hecho de que haya una flor en cada hogar es lo que nos incentiva a seguir produciendo. Es un producto que está todo el año, es que tiene que esperar una época determinada para poder tener flores en su casa. Y bueno, los productores estamos para eso, para que cada familia, cada evento, cada acontecimiento tenga flores. Hace aproximadamente 10 años que la producción de flor de corte en La Plata ha crecido en forma tal que actualmente la producción de flor de corte más importante que tiene el país está en La Plata. ¡Gracias!